Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis fans? ¿Cómo están mis amigas? Mis amigos. Saludos para todos. Hoy le quiero cantar una canción que se trata de una conversación de su padre a una hija que tiene y que ella le dijo algo que al papá no le gustó mucho. Y de ahí que nace esta canción que se titula Mi nostalgia y dice así No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Eva María Quizás como estará La distancia Esa flor que he dejado a que me diga sin sentido ha dejado mi vida Le he gozado Le he gozado el destino Quizás si tuviera conmigo Si tuviera conmigo Me dice a mi papá Mi querido Ha cambiado mi vida Ya no soy la niñita La niñita y mujer La niñita y mujer La niñita y mujer Tan solo un pensamiento Quema en mí La única mujer Ella quería Ella quería Me dijo Y yo qué hermoso andar Y en la escuela Entre tantos amigos Ya tendrá su ganar El destino Y mi niña querida Se me fue de mi vida Y a mis brazos No volverá Y mi niña querida Se me fue de mi vida Y a mis brazos No volverá Nueva María 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 Gracias.